Oigan, y la que resultó prácticamente un poco raspada es nuestra querida Flor Silvestre, que en paz descanse, porque ahora ya empezaron también a hablar de ella y de cómo fue su vida en relación a la polémica que ha armado este romance inesperado entre Cristian Nodal y Ángela. Pero ¿quién creen que la defiende? Su hija, Marcela. Pues bien, qué bien está, Marcela. Después de que la polémica por el noviazgo de Ángela Aguilar y Cristian Nodal salpicara a la matriarca de la dinastía Aguilar, Flor Silvestre, por un supuesto triángulo amoroso entre quien fuera su esposo Paco Malgesto y Antonio Aguilar, con quien finalmente contrajo nupcias y vivió hasta la muerte del cantante, es su hija Marcela Rubiales, fruto del matrimonio con Malgesto, quien en exclusiva para Ventaneando rompe el silencio y asegura que todo se trata de chismes originados por personas insatisfechas consigo mismas y dedicadas a generar conflictos. ¡Qué poca madre! ¿Qué tienen que ver ellos? Mi madre fue una mujer maravillosa, mi padre también, sus broncas tuvieron, yo no estuve, o sí estaba, pero estaba chiquita. Lo que sí sé es que mi mamá, pues, empezó su relación con don Antonio mucho tiempo después. ¿Pero qué opina sobre las críticas en torno a su sobrina Ángela Aguilar por anunciar su relación con Odal a menos de un mes de que éste se separó de Cazú, madre de su hija Intí? ¿Tú nunca te has enamorado así de chavo? Ay, yo sí. ¿Qué sientas maripositas en la panza? Yo le deseo lo mejor del mundo, que seas feliz, es una niña muy trabajadora, muy buena, muy buena hija. Se merece lo mejor. Además, Rubiales aseguró que para ella Ángela Aguilar es como una hija, por lo que lo más importante es que ella está contenta con el hombre que elija. Ella es como una hija, pero a mí, pues, siempre el supuesto galán, el galán o el interfector, pues, siempre lo ves así como, ay, niña tamadónita, ¿no? Pero el chiste es que sean felices, que les dure lo que dure, que lo disfruten, viva el amor, Dios mío, a quién molestan, a quién le hacen daño. Finalmente, Marcela Rubiales recordó a su padre el célebre comunicador Paco Malgesto, pues este fin de semana se cumplieron 46 años de su lamentable partida. Podrán ser 46 años, pero yo siento a mi padre conmigo siempre, todos los días, en cada cosa que hago. Mi padre fue un ser maravilloso, cariñoso, entregado. Yo no sé cómo agradecerle tanto amor y tanto cariño. Para Ventaneando, con información de Daniel Aguilar. Pues ahí está. Oye, yo me... Cantaba música. En esa foto había un señor que era como yo así, asomado por un lado. También cantaba regional mi Marcela, ¿no? Sí. Yo no sé qué edad tendrá, pero se ve... Está muy bien. ...traordinariamente bien. Está perfecto. Estupendamente bien. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, 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 Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear.